Quiero trasladar mi más caluroso mensaje al Ayuntamiento de Zafra, al Comité Organizador y a todos los participantes en la Feria Ganadera de Zafra. Este año, por primera vez, es una feria virtual. Estamos en la situación en que nos encontramos. Lógicamente, todo ello influye mucho sobre cualquier reunión, cualquier feria, cualquier acto social y los organizadores, con muy buen criterio, han tomado la decisión, por primera vez, de organizar una feria virtual con una parte institucional y una parte profesional y técnica por esta vía, por vía digital, y posteriormente una feria comercial también en el mismo sentido. Yo creo que es un esfuerzo que quiero, sin duda, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, saludar, agradecer y apoyar. La Feria de Zafra ha sido siempre una de las citas fijas de mi agenda desde que soy ministro del Gobierno de España y lo va a continuar siendo. Y yo espero que el año que viene nos veamos físicamente en todas las instalaciones de la Feria de Zafra y en este gran encuentro del mundo ganadero. Pero este año no hay que perderlo y por eso es muy importante que podamos discutir todos los aspectos técnicos que se refieren a todos nuestros sectores ganaderos, que son objeto de atención y de exposición y también de comercio, de compra y de venta en la Feria de Zafra. Y también los profesionales, también los profesionales que ahí se reúnen y finalmente, lógicamente, la finalidad es comercial, que puedan efectuarse transacciones, aunque sea bajo estas características. Este es un paréntesis, pero un paréntesis lleno de significado, lleno de acción, lleno, yo diría, que de esfuerzo positivo por parte de todos los que participan en la Feria de Zafra y de todos los que la organizan. Por eso, como ministro, quiero enviarles un cariñoso abrazo y decirles que están, sin duda, apoyados por el Gobierno de España y que espero que este año, en estas circunstancias, todo vaya bien y que el año que viene nos veamos todos en Zafra. Muchas gracias y ánimo y adelante.